Compañeros del Gremio de Neumáticos y a todo el pueblo trabajador que estuvo siguiendo y empujando con fuerza esta lucha del SUTNA. Hemos llegado a conquistar una propuesta que realmente se enmarca dentro del pedido de los trabajadores de estar mejor, de lograr construir un futuro para nuestras familias. Tenemos un 16% de la paritaria que estaba en revisión que se va a aplicar a partir de junio, pero también con la llegada de esta quincena se pagarán 100.000 pesos no remunerativos. Tenemos ya asegurado durante todo el año que viene que los trabajadores vamos a terminar ganando la inflación. 25% de aumento a partir del 1 de julio. En octubre tenemos 16% más de aumento. En diciembre 10%, 51% es lo que formamos hasta el mes de diciembre. Luego 12% más en febrero, formando 63%. A partir de allí se activan lo que son unas cláusulas automáticas que garantizan cubrir la inflación de cada uno de los meses. O sea, en todos los meses hasta finalizar junio, cuando cumpliremos 12 meses de paritaria, se garantiza que la inflación va a estar cubierta, sea la que sea. Y esta lucha de los trabajadores neumáticos, que venía con un pedido claro, se había pedido el adicional para el fin de semana, pero en realidad lo que escondía con fuerza era estar mejor. Y queremos garantizar que tanto la paritaria anterior, que cierra por arriba de la inflación, ahora se le suma que hay una cláusula que al finalizar la paritaria 2022-2023, sumamos 10 puntos arriba de la inflación, sea la inflación que sea. Llamamos a todos los compañeros a venir a la Asamblea General de Esplanta, en Pilar, en nuestro camping de Pilar, a las 14 horas de este día viernes. Vengan todos los compañeros, merecen estar en este día histórico. Estamos muy contentos los trabajadores del neumático porque hemos enfrentado una lucha enorme, y después de esa lucha enorme, donde se demostró un crecimiento de todo el sindicato, de toda la organización de los trabajadores, de toda la fuerza obrera, y a la vez sabemos que hemos ayudado al Movimiento Obrero a ver que se puede luchar y ganar. Por eso estamos muy felices y decimos que en esta Asamblea, llamamos a todos los compañeros, vengan todos, no se pierdan de estar en este momento que se va a acordar por mucho, mucho tiempo del Movimiento Obrero. Vamos a tener una Asamblea que va a festejar, no solo el hecho de tener realmente una seguridad de que vamos a estar mejor. Me olvidaba, en diciembre también tenemos un bono de 34.000 y pico de pesos que ya está fijado en el acta. Pero en la Asamblea lo explicamos mejor, no es momento de hacer balances. Estamos en una situación, obviamente, después de tanta tensión, de mucha emoción. Por lo que lo que corresponde es decir, gracias a todos los que han ayudado a que se resuelva este conflicto, gracias a todos los trabajadores del neumático por la fuerza que colocaron. Vamos a seguir agradeciendo en forma más puntual, como vamos a hacer un balance más claro cuando pasen las horas. Compañeros, todas a la Asamblea, viva la unidad de los trabajadores, vamos a garantizar que construir un futuro para nuestras familias en el neumático sigue adelante. Unidos y adelante. Gracias. 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 Gracias.